Conocido mundialmente por esta frase, sin lugar a dudas, es reggaetonero más polémico. Sus letras explícitas y comportamientos que desafían las leyes morales, lo han llevado a ser considerado persona no grata en algunos países. Pero, ¿sabías que no siempre su música fue hecha para mayores de 21 años? Acompáñame a conocer la historia de Luigi 21 Plus. Jairán David Santos Rojas, más conocido como Luigi 21 Plus, nació el 27 de abril de 1977 en Río Piedras, Puerto Rico. Comenzó a interesarse en la música desde muy pequeño y a la edad de los 20 años se mudó a Boston, Estados Unidos, y aquí fue donde una señora mayor le daría el apodo de Luigi. Bajo este seudónimo lanzó su primer sencillo, Libertad, en el disco de Los Benjamins, producido nada más y nada menos que por Looney Tunes y Tiny en el año 2006. Luego de esto, añadiría el 21 o el 21 Plus a su nombre artístico, haciendo referencia a que su música está dirigida a mayores de edad por su alto contenido explícito, es decir, para mayores de 21 años. De esta manera, comenzó a lanzar sencillos durante los años 2007 y 2009 de la mano de Nelly El Arma Secreta, quien fue el productor ejecutivo de su primera producción musical titulada Música para Adultos, la cual contó con 15 canciones y las colaboraciones del dúo Yaga y Mikey y de Arcángel, quien también es su primo. En ese mismo año participó en el sencillo Mujeres Talentosas junto a otros artistas. Gracias a este tema, logró posicionarse dentro del género urbano como el de las letras explícitas. Publicó su primer mixtape bajo el nombre de El Boquisucio en el año 2010, el cual contó con las colaboraciones de Jay Álvarez, Arcángel, Dálmata, entre otros. Y sus canciones más conocidas fueron Hello, Gata Oficial y No Hablar Malo. A mediados del 2012 lanzó su producción titulada El Patán, bajo la producción de Nelflo Records y la distribución de Ecodiscos. En este disco destacaron los temas Solo Pasajeros y Daga Adicta. Debido al éxito de este álbum, Luigi decide irse a lo más comercial y limpiar un poco sus letras. Así fue como nació el disco In Business en el año 2014, haciendo referencia a que ahora está en negocios. Esta producción contó con las colaboraciones de Arcángel y de la Ghetto, y con los sencillos Un Beso y Amor Ilegal. Gracias a este tema Luigi comenzó a sonar en la radio y hacer giras de conciertos. En el año 2015 fue invitado por Sky al tema Hoy junto a Iori, ya que estaba muy pegado por allá en Colombia. Al siguiente año 2016, luego de su gira ya habiendo incrementado su cantidad de seguidores gracias al álbum comercial, Luigi volvió a las letras explícitas en su producción Back to Basic. Aquí encontramos temazos como Tanto Tiempo junto a Arcángel y Mala y Descarada junto a Pusho. Además participó en varios sencillos como Me Reclama con Ozuna, la cual hasta la fecha sigue siendo su canción más... En 2017 con la colaboración de los productores Montana The Producer y From Fusion, Luigi lanzaría el EP Los Illusions, el cual contó con las colaboraciones de Jay Alvarez, Gotay y Maximus Will. Este último participó en el tema Tu Mejor Error. Al año siguiente lanzó las canciones No Sabe Mentir junto a Jay Alvarez y Era Tuya junto a Iori, las cuales formarían parte de su quinta producción. Pero al final dicho álbum terminó postergándose y se descartaron dichas canciones para este disco. A mediados del 2019 Luigi se vio envuelto en una gran polémica por incitar el consumo de alcohol y promover el maltrato a la mujer. Todo esto en medio de un concierto en la ciudad de Cali, Colombia. Esto desató todo tipo de críticas, teniendo en cuenta que el evento contaba con una tribuna autorizada para menores de edad. Frente a eso, la gobernadora del Valle presentó una petición al gobierno colombiano para que evalúen la presencia del cantante en otras ciudades del país. Asimismo, el alcalde de Cali declaró a Luigi persona no grata en la ciudad. Ante estas declaraciones por parte de las autoridades, Luigi se sintió en la obligación de responder a sus acusaciones con un video que posteó en sus redes sociales. Quisiera entender por qué siempre le quieren echar la culpa de todo a los músicos. Hay que ser políticos, tú quieres ser un ejemplo para la sociedad, ser político. En noviembre de 2020, El Boquisucio publicó su quinta producción discográfica llamada Mal Influencia, que contó con el sencillo Siempre Papi, Nunca Impapi, en colaboración con J Balvin. A inicios del 2023, tuvo otro incidente en Colombia. Pues en medio de un concierto, el cantante comenzó a vomitar por haberse pasado de copas. Ahora sí, se volvió un verdadero boquisucio. Según el mismo Luigi, todo fue un sabotaje, y alguien había intentado envenenarlo poniéndole algo en su bebida. Y por si fuese poco, parece que a Luigi le gustaba meterse en problemas, pues hace poco subió un video a sus redes amenazando con tirarle a Ñejo, uno de los artistas más queridos por el público. Ñejo respondió en el mismo post el que te escribió Lemete, dando a entender que las barras de la tiraera no fueron escritas por Luigi. Hasta la fecha esta tiraera no ha sido estrenada. Lo que sí tenemos es una colaboración entre Luigi y Andy Rivera titulada De Lejitos. Es que tú eres tan buena, tan chula, tan sentimental, que me pongo a pensar que puede pasar. Y hasta aquí el video de hoy, mi nombre es Luis y nos vemos en una siguiente edición de Historias de Reggaeton.